Una de las versiones es con habanero tatemado, así es que aquí tengo mi rejillita, voy a cortar en cuadritos mi tomate y lo voy a ir poniendo en un tazoncito, ahora voy a agregar cebolla picada, tengo mis chilitos habaneros, lo voy a abrir a la mitad, aquí le voy a quitar las semillas, volteo y comienzo a levantar la pieja. Picamos chiquito, sal, voy a poner mitad de jugo de naranja y mitad de jugo de limón y con eso vamos a agriar o tratar de igualar el efecto de la naranja agria, no va a quedar idéntico pero no tenemos naranja agriante, mezclamos, vamos a poner cilantro fresco ya que vayamos a servir para que conserve su frescura, para que la guarden y si la hagan, ¡voilá!